Japón sufrió su peor contracción económica en 35 años en el cuarto trimestre de 2008. Según estadísticas oficiales, el Producto Interno Bruto de la Segunda Economía Mundial cayó un 12,7% interanual. Gracias a la demanda de automóviles y aparatos electrónicos, la economía japonesa vivió un largo periodo de expansión desde la Segunda Guerra Mundial. Pero con la caída del consumo en Estados Unidos y luego en el resto del mundo, el crecimiento sufrió un impacto durísimo. Tras despidos o recortes salariales y con temor al futuro incierto, el consumo interno también aterrizó. Japón está oficialmente en recesión desde el tercer trimestre de 2008 y seguirá estándolo al menos en 2009, según la mayoría de los economistas y el Banco Central del país.